No espero nada, la luz del sol, literatura que remueve mis tripas No espero nada, ciencia ficción, la realidad es una puta mentira No espero nada, de mi color, verde esperanza o verde peras podridas No espero nada, la solución, no decir lo que dice la mayoría Como purgar el radio de la orden a casa deshabitada Yo desahuciada He naufragado entre la multitud y no ha pasado nada Nada de nada No espero nada, la digestión, me como el mundo y ni me sangra la encía No espero nada, de esa canción, que haga una muesca en el playlist de tu vida No está lloviendo, paraguas y hoy, no veo cornisa que proteja ese día Los tipos duros, no vamos de faro, ni saludamos, ni ofrecemos sonrisas Como purgar el radio de la orden a casa deshabitada Yo desahuciada He naufragado entre la multitud y no ha pasado nada Nada de nada No buscar nada No será Perderse en la sangre de la urbe E inyectar metroglobina al día Dejarse llevar por autobuses Que dibujan venas a la ciudad Decimiar las tabernas y polvar Las avenidas de un septiembre otoñal Transitar por los ranques de la vida Destilar el diccionario local Y el... Como purgar el radiador de una casa Deshabitada Yo desahuciada E naufragaron que la multitud Y no ha pasado nada Nada de nada